El evento de 29 será a partir de 2 de la noche en la Fortaleza de Mitla. En la Fortaleza de Mitla va a contar con eventos de DJs locales e internacionales, de los cuales son DJs muy buenos. Y el lugar es un lugar entre agaves, donde tenemos a pie de cerro a la Fortaleza Zapoteca, que es una ciudad pública de Mitla, muy reconocida por ser la que vigilaba el Palacio de las Columnas, donde está la Ciudad de los Muertos. Es por eso que lleva el nombre de Tierra de los Muertos, porque es en Mitla este evento principal. ¿Por qué lo que incluye el paquete para ir a Mitla? El paquete para Mitla incluye el transporte y la entrada. Y las primeras dos horas de inicio del evento, la barra libre. Puedes tomar y beber lo que tú quieras, las primeras dos horas del evento. ¿A qué día? 29. Solamente es en Mitla es el 29 de octubre. Un día. ¿Qué raro? De 9 de la noche a 9 de la mañana. Y las Suburbans para Mitla, que son gratuitas, van a estar saliendo desde el llano, ¿vale? Para que lo sepan. Todos los boletos, la información detallada, los horarios, está en www.tierradeloscueltos.com. Ahí también están los descuentos. Hay un precio muy accesible para oaxaqueños, desde 1,100 pesos para mujeres. Y también descuentos para sábado y domingo. Y para la gente nacional. Solo tienen que enseñar su identificación de Oaxaca o de México si es el nacional. Estamos apostando mucho para que nos acompañe la gente de acá. ¿Qué otras actividades va a haber aparte de...? Aparte de DJ, va a haber performance, va a haber obras de teatro, va a haber fuego y va a haber un personaje especial. Y también va a haber la muestra del trabajo de Roberto Jiménez, que es un artista visual. Y mucha instalación, mucha decoración. Entonces, totalmente, es un elemento inmersivo de varias experiencias artísticas y culturales. ¿Cuánto turismo está en el que llega a México? ¿Y el año pasado cuántas turistas? 1,900 personas. Sí. Pues esperamos más o menos esa cifra o superarla, ¿no? Pero esperamos en esta ocasión recibir más turismo nacional y turismo local para las fiestas. El año pasado fue un 90% de turismo extranjero el que vino. ¿Qué empresa organiza esto, perdón? La empresa es Ser Andronaum. Es una empresa norteamericana de California. Tenemos más de 20 años produciendo eventos. Yo en particular, la empresa justamente este año cumple 10 años. ¿Por qué Oaxaca? Oaxaca, por lo lindo que es, la hermosura que es. Y bueno, porque justamente se celebra, es la ciudad principal en la cual se celebra a muertos, ¿no? Y por eso es que escogimos esta ciudad tan linda. Gracias. ¿Qué papel enfoca la gastronomía y el mezcal en este evento? Bueno, como pueden ver, esto es uno de nuestros partners, ¿no? Asunción. Y principalmente, sí estamos, como quien dice, empujando lo que es el tequila y el mezcal. Bueno, justamente el año pasado lo que más se vendió fue el mezcal, tequila y la cerveza. Y después, con el tema de gastronomía, bueno, tenemos dos de los cuatro eventos en los cuales se prestan. Vamos a tener comedores o patios con cocinas típicas de mitra y de Oaxaca. Y después también estamos empujando lo que es la parte gastronómica. Cuando mandamos nuestros correos electrónicos a nuestra gente, que le damos una guía de restaurantes para que ellos puedan ir y también participar fuera de lo que es la parte fuera del festival. Y en el tema cultural, por el tema del Día de Muertos, ¿qué visitantes pueden comprar? Bueno, eso te puede explicar un poco más, Arón, con la hora. Bueno, en el tema de la parte cultural, específicamente del Día de Muertos, vamos a tener, todos los personas que van a estar involucrados en el festival tienen una trascendencia desde la historia. Bueno, estamos teniendo personajes como el Canticutli, la diosa del maíz, toda la parte de cómo se generó el hombre, de dónde vas después de la muerte, pero en la que pasa la historia del México. Y aparte estamos involucrando también toda la parte de cultura, que vamos a tener intervenciones de artistas en vivo. Tenemos un market también que va a estar vendiendo, va a haber artesanos guajaqueños, gente que hace roja, que hace joyería, que hace arte, que no va a poder estar vendiendo durante el festival. Hay otra cosa muy importante, la sanidad. En cuestión de sanidad, en la cuestión de la transportación y todo estamos sugiriendo a la gente que no puede meterte mal por bocas y a la entrada presentamos todo lo que es crema antibacterial y se desinfecta toda la zona. ¿Se va a respetar todo eso? Todo eso se va a respetar. En el festival como tal, dentro, no exigimos la división cubreboca, sino en la sala, varias anodas, con la transformación. Pero en la parte del festival, la sanidad está tan cuidada como lo tenemos en todos los baños, tanto como bátiles, como como normales. Tenemos lavamanos, se están desinfectando y abriendo la parte de los baños, se están cambiando constantemente, para que no haya un tema de contagio, un tema de colores ni nada. Y en la parte de protección hacia el visitante del festival, tenemos toda la falla de protección civil, tenemos paramédicos, tenemos ambulancia, para que cualquier percance que llegue a suceder durante el festival, estén protegidos. ¿En cuanto a la seguridad para el turismo? ¿No hay seguridad para que la gente pueda accesar? Sí, se habló con la autoridad municipal y nos proporcionó vehículos oficiales donde van a estar patrullando para que no haya ningún problema. Y algo muy lindo del año pasado es que, bueno, con el señor Juan, el papá, tuvimos una reunión con justamente la policía local y le dijimos de que se involucren y tuvimos a oficiales trabajando justamente en el evento. Y eso estuvo muy bueno porque hubo una muy linda colaboración de la parte nuestra y también de la parte de los policías locales, ¿no? Que eso estuvo muy bueno. Bueno, también quería decir con tu pregunta, con respecto a la sanidad, nosotros también a propósito es que buscamos lugares que sean al aire libre, ¿no? Porque justamente, bueno, queremos proteger la ciudad de la gente y que no se contagie. Y justamente tres de los lugares, de los cuatro en los cuales estamos haciendo el festival, son al aire libre. También otra cosa, perdón, o sea, nuestros invitados internacionales también, como ya conocen lo que nosotros hacemos, vienen también con tres vacunas del COVID y que eso, si bien no lo forzamos, ya saben por todos los eventos que se hicieron en los últimos dos años, tanto en Oaxaca, en el año pasado, que sí, reenforzamos eso, como los eventos que se hicieron tanto en Tulum y en Estados Unidos. ¿Qué es lo más que deseen, al aire libre? ¿Qué pueblos van a ser de Oaxaca? Porque hemos mencionado a Mitla, pero ¿qué otras poblaciones van a tener este tipo de eventos? Bueno, primero tenemos Galería de los Cien, que es acá en el centro, tenemos a Mitla y tenemos a Tlalistac también involucrado, porque ahí va a ser el tercer evento en Casa Rocha y después regresamos al Centro Histórico el cuarto día. Pues ya por último, invitados a que se queden un pequeño rato más a convivir y acompañarnos arriba porque comprometimos dar una rifa de entradas para que los mojaquinos nos estén acompañando. Muchísimas gracias. ¿La muchajera podría hacer una invitación? Bueno, Festival Tierra de los Muertos.